¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo programa de También Opinamos donde bueno, hay muchos temas de qué analizar, qué debatir en torno a lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Están dos temas creo que a la orden del día, las elecciones en Estados Unidos y el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México y sin olvidar lo que también ocurre en la Universidad Veracruzana. Que eso lo hablaremos y lo hablaremos, no en este programa, pero sí lo hablaremos en el próximo programa que se grabará el viernes 11 de marzo el viernes 11 de marzo hablaremos de este tema tan importante en la Universidad Veracruzana, pero detengámonos como decíamos en las elecciones en Estados Unidos y en lo ocurrido en la auditorio Che Guevara, el debate vuelve en el torno al auditorio entre si se debe de recuperar, entre que si las autoridades deben de recuperar las instalaciones de la universidad, la instalación de la universidad que es un auditorio pues emblemático, ahí han estado personajes de la talla de Mario Benedetti, Octavio Paz, bueno no ahorita, pero no en estos tiempos, pero sí hasta algunos ayeres han estado ahí, José Saramago, en fin, varios personajes de talla internacional en materia literaria, en muchas materias ahí que han estado y que bueno que ahora se encuentra tomado por un grupo de presuntos estudiantes de la universidad y que ha causado, volvamos a decir, el debate por la detención hace unas semanas del George, de Jorge Esquivel quien se le acusa de presuntos actos de narcomenudeo, entonces vuelve al debate pues si se debe de recuperar o no se debe de recuperar el auditorio Che Guevara y por otro lado, las elecciones en Estados Unidos, la batalla entre republicanos y la batalla por su parte entre demócratas, entre quién será el candidato o la candidata de ambos partidos estadounidenses, es un tema divertido para analizarlo, por todo lo que también nos involucra como país, por las declaraciones de un aspirante a la Casa Blanca, por un empresario que bueno, ya sabemos de quién hablamos, Donald Trump, que bueno, que si no ha criticado a los mexicanos, bastante, pero bueno, hay a él con sus declaraciones que evidentemente no van al caso, creo yo que son declaraciones para llamar la atención, es como un niño que quiere llamar la atención, es lo que está haciendo Donald Trump, en torno a las declaraciones tan desafortunadas que ha hecho en torno a los mexicanos y a los inmigrantes, no nada más mexicanos, sino de otras nacionalidades, en particular los centroamericanos, pero bueno, ya podremos más adelante hablar del tema, si hablaremos del tema lo analizaremos con expertos en la materia en estos días, le presentaremos en estos días una entrevista, entonces que ya no se la pierda cuando salga del tema de la universidad, pues aquí creo que lo importante es escuchar la voz de los universitarios al respecto, pero detengámonos en esto y vamos a escuchar la opinión en este día, hoy en este programa, vamos a escuchar la opinión al respecto de José Manuel Hernández y de Valeri Juárez, colegas, compañeros de También Opinamos, que nos hablarán, nos darán su opinión sobre el tema y también nos darán información sobre el tema, entonces comencemos con este espacio, esto es También Opinamos, más libres que nunca, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Bye, el tema de la universidad, como decíamos, vamos a comenzar con el tema de la universidad, Valeri Juárez, escuchemos tu opinión. Hola compañeros y público de También Opinamos, un gusto estar aquí y poder estar junto a ustedes un día más en este programa y debatir un tema, tema yo creo importante, es acerca de CU, de lo que pasó la semana pasada, recordemos un poco. Un grupo de personas encapuchadas llevó a cabo una serie de actos vandálicos en contra de la institución, esto fue en reacción a la de Jorge Emilio Esquivel Muñoz, alias George. Dichas personas cubiertas del rostro bloquearon uno de los accesos vehiculares a Ciudad Universitaria con contenedores de basura, a los que posteriormente les prendieron fuego. Además, interrumpieron violentamente oficinas de vigilancia e incendiaron un vehículo auxiliar. Al respecto, esa misma tarde la UNAM presentó la denuncia ante las autoridades correspondientes y contra quien resulte culpable de dichas agresiones. Sabemos que la UNAM es una universidad pública y que cualquier persona ajena a la institución puede acceder a Ciudad Universitaria, quizá no a las facultades, pero sí a los campos verdes que rodean a estas, a las islas o al jardín botánico que está a un lado de Ciudad Universitaria. También podemos acceder a las actividades que ésta brinda o algunas actividades culturales que se llevan a cabo aquí. Por eso ahí justamente radica la palabra autonomía. El problema es cuando los estudiantes vandalizan sus aulas de aprendizaje. Afectan a miles de universitarios, no solo a Ciudad Universitaria, que es una de las zonas más importantes que hay, sino también afectan a facultades que están fuera del sur, preparatorias y CCHs. La UNAM, además de salones, nos ofrece auditorios que son públicos y cualquier estudiante puede ingresar y usarlos con responsabilidad para su bien. Estos auditorios no son exclusivos de ciertas personas con un tipo de ideología. Y yo creo que Grawe tiene un gran reto por delante, que es el de desalojar a personas que impiden a esta universidad avanzar como uno quisiera. Retomo lo antes dicho de que no afecta solamente a CEU. Puedo poner el caso de CCH, donde muchas personas piensan si CEU siendo la matriz de esta universidad, la se puede vandalizar también aquí. Y yo creo que eso no es correcto, porque la universidad nos ofrece bastante. Ofrece bastantes oportunidades de salir adelante como para actuar de esa manera, vandalizar y pintar cosas que la UNAM te brinda para nuestra educación, para crear un México mejor, se podría decir. No tenemos el derecho de decir, yo me inscribí estoy pagando quizá lo mínimo y por eso es mi salón y yo voy a hacer lo que queda con mi salón. No, yo creo que los salones se hicieron para ir sentar, prestar atención y hacer de lo que estás estudiando, ya sea preparatoria, universidad, posgrado, maestría o doctorados. Algo mejor, salir adelante en eso. Las personas que vandalizaron, pintaron, quemaron, atacaron a personas de seguridad que estaban dentro de la ciudad universitaria. Y eso no se, pues no es justo a fin de cuentas. También recordemos que el pasado rector intentó en varias ocasiones desalojar a este tipo de personas, pero no tuvo ningún, pues no tuvo buenas, no tuvo buenos resultados. Esperemos que este rector recién electo haga las cosas bien y que lleve a esta universidad, yo creo, a un, a un algo. En esta universidad estudiar y salir adelante. Decía a alguien que estaría mejor, llegadas de seguridad, protegerse. Pero aún está cerrado, vamos a reportarlo. A la universitaria también. Sabemos que tenemos el apoyo de los vehículos auxiliares durante todo, creo que hasta por las noches he visto que ayudan. Les pides ayuda, ellos te la, te la brindan, porque eso es lo que hace la universidad. Darnos la ayuda. Decimos, o sea, no solo afecta a estudiantes, afecta a los maestros, a las personas que transitaban. Estaciones de metrobús, de la línea que va de Buenavista al Caminero o de Indios Verdes al Caminero. Afectando a no solo estudiantes, sino a personas que iban más allá, a sus trabajos. Es necesario atacar una universidad, actos vandálicos para exigir algo. Yo creo que hay otras maneras de hacerlo. Las horas se pudieron controlar y todas las actividades regresaron. Todos tomar clase y estar tranquilos. Pero estas horas, estas horas que fueron en la madrugada, muchas personas despertaron con la noticia. Mucha gente que ya iba a su escuela de pronto descubrieron. Quizá esa alternativa que ellos toman para llegar a esta ciudad universitaria estaba cerrada, bloqueada, que su facultad estaba tomada, que no iban a poder pasar ahí para llegar temprano a sus clases. Muchas maneras de protestar contra algo que no te agrada. Cartas quizá. El hecho de vandalizar, quemar un auto, no habla bien de los estudiantes. No habla de los valores que te enseña la UNAM. No habla de ser autónomo. El secuestrar, porque esa sería la palabra, al no permitir a otras personas entrar, tampoco es algo que te brinda la UNAM. No es algo que te enseña. Ese auditorio es como todos los demás, para que se tomen clases, para que se hagan actividades extracurriculares, culturales, no para que personas los tengan pintarrajeados y tomados. Los universitarios tenemos una capacidad mayor de pensar. Creo que sí que sería bueno, a cierto punto quizá, exigirle al nuevo rector que ya paren estos, que ya se dejan de tener este tipo de eventos. Si somos más, somos más alumnos. Somos más de preparatorias, de CCH, facultades, posgrado. Y si se unen, sería una muy buena medida para acabar contra el vandalismo en estas universidades. Y no hablo solamente de SU, hablo de SSH, de todas esas preparatorias, de toda la comunidad, maestros, padres de familia involucrados, gente que da trabajo a esta universidad. Y por esta gente no va a quedar tachado el nombre de la UNAM. Por esta poca gente que vandaliza y que ataca, no se tiene que acabar. Tenemos que reconocer a la UNAM por los buenos maestros, por los grandes profesionistas que han salido. No solamente por una mancha que haya quedado y que hayan vandalizado y que han afectado a todo. Tiene que reconocer a la UNAM por lo que ha dado y por lo que aún está por darnos. Gracias Valery. Ahora vamos a escuchar en la voz de José Manuel Hernández su opinión sobre lo ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México, como decíamos, sobre el tema del auditorio Che Guevara. José Manuel Hernández, vamos con tu opinión. Y bueno, uno de los temas que nos hemos dispuesto a debatir, a opinar en esta ocasión, es el tema de la violencia que se vivió en semanas pasadas en la Universidad Nacional Autónoma de México, una violencia que se vivió en el marco, pues de una ola de sucesos que se están dando dentro de la universidad. Uno de ellos es el desmantelamiento del auditorio Justo Sierra, también denominado Che Guevara. Un auditorio que ha sido, me atrevería a decir, secuestrado por varios grupos desde hace varios años. Un tema que el rector José Narro Robles no pudo controlar. Un tema que ha sido, pues tema de debate desde hace mucho tiempo. Hay una confrontación de universitarios de los que están a favor y en contra de desmantelar el auditorio. Recordemos que, pues uno de los detenidos fue Jorge Emilio Esquivel, el George, este joven detenido esa misma tarde en la que sucedieron los enfrentamientos ya, pues ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales. Pero el problema sigue, el problema está ahí, el auditorio sigue tomado y pues las propuestas a favor y en contra están a la orden del día. La universidad universitaria sigue en total normalidad, las clases siguen normales desde luego, pero sigue ahí ese problema que no ha podido resolverse. Y es un tema, pues ya de años, es un tema que si bien es cierto, pareciese que sólo es, que sólo se enfoca en el auditorio, va más allá realmente. Lo que se está viviendo internamente en la UNAM es algo que debería de preocuparnos a todos los universitarios, a toda la comunidad universitaria, porque no es la única vez que se ejerce violencia dentro de este, pues patrimonio de la humanidad, ¿no? Pero más que eso, pues la máxima casa de estudios que tiene nuestro país, un lugar en donde se enseña, donde salen los egresados, pues la mayor parte de los egresados de este país, ¿no? Una universidad que pues es de los mexicanos y que ya se ha visto envuelto en varias ocasiones en este tipo de agresiones. Y en esta ocasión, pues va más enfocado en este desmantelamiento de este famoso auditorio, el cual pues ya lleva tomado varios años, ¿no? Esto desde luego viene desde la huelga del 99, donde varios grupos salieron, grupos radicales, grupos que quieren, pues desde luego tener una postura un poco más izquierdista, un poco más radical de lo que está sucediendo en el país. Pero, ¿realmente lo están haciendo? ¿Realmente se están, se está promoviendo un debate? ¿O este auditorio está tomado y está siendo utilizado para otro tipo de cosas, ¿no? Y citando textualmente lo que nos dice el portal 24MX y lo que pues en recientes, en días recientes publicó el gobierno de Distrito Federal, es que pues 19 personas que mantenían todas las instalaciones de auditorio Justo Sierra ya han sido pues identificadas y 13 de ellas cuentan con antecedentes penales y han estado presos. Estos delitos por narcomenudeo, robo, daño a la propiedad ajena, lesiones y ultraje. Como le decía, con información de 24 horas MX. Y de esto me baso para decir que pues realmente hay un problema más allá de tener tomada un auditorio. Va más allá de lo que pasa en ciudad universitaria. Hablamos de que son grupos que están haciendo pues lo que quieren dentro de ellas y están dejando atrás los principios. Porque un universitario nunca lo haría. Un universitario pues tiene que entender que es su alma mater. Digo, un universitario no le haría eso a su universidad. Y como lo vimos, el famoso George no era estudiante de la universidad. Entonces, ¿qué debemos de hacer como comunidad universitaria? Pues tener un criterio, tener una postura y debemos decidir si se desmantela o no. En mi opinión, desde mi perspectiva, se deben tomar cartas al asunto. Es un tema pues sumamente importante y que debe de ser trascendental y es un reto para el nuevo rector Enrique Graue. Es un reto para él y veremos cómo lo asume. Y como les decía, desde mi perspectiva debe ser desmantelado. Porque si queremos un lugar en donde se tenga ese espacio para poder debatir, para poder expresarte, para poder darte una opinión, para poder darnos una opinión de lo que está pasando en el país, para dar nuestra perspectiva, ese lugar no existe. Y podríamos hacerlo y se podría hacer, se podría desmantelar este auditorio que ha sido secuestrado prácticamente y devolvérselo a los universitarios, a los verdaderos universitarios. Y que si no quieren que se pierda esa línea, que en verdad se vuelva un espacio pues abierto a todo público. No solo a ciertos grupos que lo han tomado de manera brutal y que no han sabido cómo respetar la legislación universitaria. Que no han sabido cómo comportarse como verdaderos universitarios y lo han hecho de una manera bruta, brusca, sin bases muchas veces y sin fundamentos. Se debe tomar cartas al asunto, se deben de pues ver los aspectos específicos. Desde mi opinión, como les decía, se debe desmantelar. Y vuelvo a repetir, si se quiere un lugar, un espacio en donde podamos debatir, que se abra, pero con reglas. Que se abra con verdaderos principios, que se tengan mesas de debate, que se hagan asambleas, foros, etc. Si queremos eso, está abierta la posibilidad. Digo, la universidad es el lugar en donde nos hacen pensar, es un lugar abierto para todas las mentes. Y si queremos llegar a hacer eso, pues se debe de hacer. Y no debe de ser un lugar secuestrado, tomado por ciertos grupos que pues realmente ni muchas veces podemos entrar a ese tipo de lugares porque como les decía, estamos, están totalmente secuestrados. Así que si queremos un lugar, un espacio público accesible para todos los universitarios, se debe de desmantelar. Se debe de desmantelar y se debe de ser ya. Y ese es el principal reto del rector. Así que veremos cómo lo toma en las próximas semanas. Y hasta el momento no se ha pronunciado, lamentablemente. Así que veremos cómo lo toma y pues es todo por el momento. Gracias. Pues ahí está la opinión de Valery y de José Manuel sobre el tema. Sin duda creo que aquí debe hacer valer los derechos de la comunidad universitaria. La comunidad universitaria debe de exigir lo que es suyo. El auditorio es suyo. El Che Guevara o el Justo Sierra es de la comunidad. No es de ellos, no es de Enrique Graua. Creo que este auditorio y cualquier instalación de la universidad es precisamente de los universitarios. Yo he sostenido que está secuestrado este espacio, que está en malas condiciones en el exterior y no sé si en el interior. Bueno, en el interior no sabemos cómo está. Entonces creo que es alarmante. Creo que también el debate es si utilizar la fuerza pública para desalojarlos o no usarlo. Creo que aquí políticamente hablando tiene que caber la prudencia de las autoridades, pero sí el carácter y la inteligencia para recuperarlo y también de la comunidad. La comunidad debe de movilizarse, debe de exigir lo que es suyo y no nada más en esto. En cualquier otro tema la comunidad tiene que exigir lo que le corresponde, lo que merece, porque al final de cuentas la universidad es de México. Y los mexicanos debemos de cuidarla, debemos de amarla y debemos de defenderla en toda circunstancia. Volvemos. Pues yo celebro, por ejemplo, estas iniciativas que ustedes están llevando a cabo. Este es un periodismo ciudadano, un periodismo hecho por jóvenes, para jóvenes. ¿Cuál es el objetivo? Es esto de iniciar, mencionar, exponer un punto de vista y exponernos de una forma objetiva, ambiental, crítica. Sigan viendo el canal de José Luis, que es muy bueno y de eso son compañeros. Bueno, el tema de Estados Unidos, de las elecciones, muy polémico lo que está ocurriendo allá en la Unión Americana. Vamos con José Manuel Hernández y su opinión al respecto de las elecciones estadounidenses. José Manuel, te escuchamos. Gracias. Y bueno, en esta ocasión, en esta tarde, en esta semana, estamos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos y tiene que ver, pues, con las elecciones que se están dando, selecciones primarias que se están dando en este país al norte. Que bueno, pues, unas elecciones que se han visto, pues, realmente muy seguidas por todos los latinoamericanos, por los mexicanos. Y no es tanto por este surgimiento de quién va a ser el nuevo presidente. Bueno, sí, en cierta medida sí, pero tiene que ver un poco más de todas las declaraciones que se han hecho por parte de los candidatos. Y más de los candidatos, pues, ya sabemos a quién nos referimos y es a uno, candidato republicano Donald Trump. Creo que es uno de los candidatos que le ha apostado a la publicidad. Es una persona, pues, es un empresario y los empresarios saben hacer publicidad. Y creo que lo ha hecho muy bien porque al principio pareció ser una broma el que este pudiera ser un candidato, pues, el candidato republicano para ocupar la Casa Blanca. Pero ahora se convierte en una realidad y una realidad que sobrepasa las expectativas de los mismos, pues, candidatos republicanos y también los demócratas. Y es que vemos que está liderando las encuestas del partido republicano al que representa y que tiene, pues, otros competidores, pues, digamos que no tan fuertes. Solo uno que sería Cruz, sería uno de sus rivales seguidos. Pero como hemos visto y lo que pasó el super martes, el famoso super martes, en el cual se eligieron dos estados, pues, tuvo una, pues, una ventaja, pues, significativa. Esto quiere decir que, pues, seguramente llegará a ser el candidato oficial del partido republicano para ocupar, pues, para contender contra la Casa Blanca, contender contra la candidatura oficial republicana y posteriormente para elegir al presidente de los Estados Unidos mexicanos contra un partido demócrata que tiene a dos contendientes, pues, fuertes, a Hillary Clinton y a Sanders, los cuales, pues, ahí se están peleando. Pero también vemos que la balanza se inclina un poco para Hillary Clinton. Me parece que, desde luego, el super martes marcó significativamente el futuro de las elecciones y quiénes serían, pues, los candidatos oficiales. Aunque realmente aún faltan algunos estados, pues, los que saben, los especialistas, dicen que estas fueron, pues, elecciones como que marcan realmente todas las elecciones. No me gustaría dar un pronóstico incierto, pero desde mi perspectiva, pues, yo creo que sí tendremos una pelea por la Casa Blanca de parte del partido demócrata por Hillary Clinton y por parte del partido republicano Donald Trump, que, bueno, como les comentaba desde el principio, fue un personaje, un icono, un personaje polémico por todas las declaraciones que hizo en contra de los migrantes, en contra de México, de China. Un personaje que supo cómo hacer publicidad, como ya lo decía. Pero, analizando un poco más a fondo y, pues, desde lo que yo pienso, creo que es una persona que sí le haría mucho daño. Una persona que, más allá de todas las estrategias políticas que tenga, tiene cierto, desde de manera personal, ¿no? Él tiene cierto repudio hacia todos los inmigrantes. Y no sé si llamarlo así, si se pueda llamar así, pero desde lo que yo pienso, de todas las declaraciones, pues, varios lo han comparado con, pues, con personas, con personajes, ¿no?, que tuvieron que ver con temas de racismo. Pero siento que fue eso, ¿no?, fue el querer hacer publicidad, ¿no? Pero todo esto lo lleva a un nivel superior y a querer hacer las cosas, en verdad. Lo de la barda que está planteando en frontera con México y Estados Unidos, pues, se lo oye demasiado en serio. Y, pues, ya escuchamos al gobierno mexicano el pronunciamiento que tiene acerca de este personaje. Y creo que varios lo hemos visto y varios latinos, varios inmigrantes, ya en los Estados Unidos han manifestado en contra. Y yo creo que nadie en sus cinco sentidos que esté allá de manera ilegal votaría por él. O también de manera legal, porque él se ha pronunciado contra las dos personas. Contra los dos tipos de personas, ¿no? Yo creo que nadie que estuviera en sus cinco sentidos votaría por él, desde luego. Pero, pues, nos queda un contrapeso y es Kirill Clinton. Realmente no tengo muchos datos acerca de esta candidata, pero es una candidata fuerte, una candidata querida por muchos estadounidenses, una candidata fuerte que, de hecho, sobrepasa las estadísticas generales a nivel, pues, nacional de votos. Es una candidata fuerte que, si bien es cierto, pues, tiene ese pequeño, no sé si llamarle tropiezo, ese pequeño escándalo que se vivió hace algunos años con esas llamadas telefónicas, que ella dijo que ya quedaron en el pasado. Pero, en cierta medida, quedan algunas cosas por ahí pendientes. Pero me parece que es menor y la mujer tiene muchas expectativas, tiene mucha ventaja para poder, no solo ganar la candidatura oficial del Partido Demócrata, sino de llegar a la Casa Blanca. Y, pues, qué mejor que sea una mujer. Realmente no tengo ningún favorito, pero veo a una mujer preparada, una mujer que sabe manejar el gobierno, que ya lo hizo en su momento, que, si bien o mal, pues, los estadounidenses tienen una perspectiva, la mayor parte de los estadounidenses tienen una perspectiva muy buena de esta mujer. Así que veremos lo que pasa allá en Estados Unidos. Estaremos muy pendientes de lo que pase, porque, pues, estamos al lado de este país. Es nuestro principal socio comercial y debemos de ver lo que pase día a día, aparte de lo que pase con nuestros migrantes, que son muchos los que están allá. Y seguiremos, desde luego, muy de cerca ahí. Gracias y hasta la próxima. Gracias, José Manuel. Ahora vamos a escuchar a Valerie Juárez. El martes primero de marzo fue el supermartes, que fue el proceso para elegir a los nominados para ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Uno del Partido Republicano y uno del Partido Demócrata. Por los demócratas está compitiendo Hillary Clinton y Bernie Sanders. Por los republicanos, Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubia, John Kasich y Ben Canson, sí está en orden de popularidad. ¿Por qué se le llama esto el supermartes? Porque al final del día, los demócratas habrán definido el 24% de los delegados y los republicanos habrán elegido el 30%. Hay otro denominado supermartes, que es el 15 de marzo. Es otro gran día para las elecciones. Ya para finales del marzo, la mitad de los demócratas habrá sido elegido y casi dos tercios de los republicanos. Para esta fecha, ya tienen que estar perfilados los contendientes para la presidencia. En mi opinión, me encantaría ver a Hillary Clinton contra Donald Trump. Yo creo que este tiempo, ya es tiempo de que este país tenga una mujer presidente y ver qué nos puede ofrecer como potencia mundial. Sabemos que para Donald Trump está un poco difícil la contendencia, ya que hubo varias personas, bueno, otra de los mexicanos residen legalmente en Estados Unidos. La prioridad bajaría si queda como candidato y perdería muchos votos. Hillary Clinton, yo creo que de los demócratas, fue candidata para quedar. En otros países, las mujeres presidente han logrado bastantes de ver qué puede dar una mujer a cargo de una potencia mundial como Estados Unidos. Más migratorios, y ver cómo puede ayudar a otras naciones, y ver si se puede involucrar directamente con México y con nuestro presidente. Desde marzo, para ver que van a luchar para la presidencia. Gota de lucha de noviembre de este año, y el 20 de enero del 2017 estarían tomando protesta en la capital de los Estados Unidos, que es Washington. Pues ahí está la opinión de José Manuel Hernández, de Valery Juárez. Esperemos pronto escuchar la opinión de Christopher Cuellar, que han jugado de estos temas, o tal vez sí, depende de los programas que también opinamos, pero sí escuchar la de Christopher, la de José Carlos, de otros temas también importantes en la agenda. Ya decíamos que está pendiente el tema de la Universidad Veracruzana. Hablaremos de ese tema, pues en la próxima emisión de También Opinamos, para saber y para conocer y dar nuestra opinión, que creo que no es muy diferente a lo que la sociedad tiene en torno a lo que está ocurriendo en la Universidad Veracruzana. Que creo que aquí, pues, tal vez sea diferente institución a la UNAM, pero al final de cuentas es una universidad, sirve para la comunidad, para la sociedad veracruzana, y debe ser igual defendida. El 10 de marzo, el 10 de marzo del 2016, habrá una marcha en todas las regiones universitarias allá en Veracruz. El Consejo Universitario General ha convocado, acordó y ha convocado esta marcha, que bueno, entre otras cosas, bueno, es sobre acciones que ha hecho el gobernador Javier Duarte, sobre el presupuesto en torno a su universidad, la autonomía, el patrimonio de la comunidad, la educación superior que la que están defendiendo la universidad. Y bueno, pues, sin duda estaremos muy de cerca. Vamos a ver si platicamos con alguien al respecto. Quisiera ser interesante conocer de viva voz lo que está ocurriendo en la Universidad Veracruzana, que no es muy diferente a lo que desgraciadamente está ocurriendo en la UNAM. No en esa misma magnitud, pero sí en varios puntos importantes, como hemos hablado aquí en También Opinamos, sobre muchas razones, sobre muchas causas, desde que También Opinamos nació, hemos abordado muy ampliamente, o a lo mejor no tan ampliamente, pero sí en los puntos importantes de ciertos casos donde no se ha respetado la comunidad y se ha preservado, pues, la agenda rectoral que, pues, no se ve beneficios a la comunidad. Bueno, pues, nos vamos de También Opinamos. Gracias por estar aquí. A nombre de Valery, José Manuel, Cristófer, José Carlos y un servidor, les agradecemos por estar en cada video con nosotros. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook, en Twitter, ahí nos podremos encontrar, ahí podremos conversar, conversar, dialogar, comunicarnos, vertir opiniones sobre estos temas y otros temas más que son igual de importantes. Gracias, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!